Hola muy buenas a todos, estamos aquí un capítulo más de nuestra serie 7 to die con el mod Hemos hecho ya un habitáculo, bueno, hemos no, he hecho un habitáculo Algo habitable donde os dije que lo iba a hacer O para que lo veáis aquí He tenido un pequeño... me he equivocado Porque le he hecho los salientes por aquí y puse estos bloques antes de tiempo Venga, habrá que romperlos y demás Pero bueno, aquí, como veis, todo está muy planito, todo está muy bien Está lleno de piedra, de arbustos, de agua, de zombies por ahí Pero bueno, ya estamos ya aquí asentados Pero estamos malviviendo, estamos malviviendo de muy mala manera Aunque hemos tenido un par de regalitos Mientras estaba construyendo esto, escuché venado muriéndose y esas cosas Y encontré también esto, un fucking put Esto nos va a venir muy, 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 muy bien Vamos a hacer esto un segundito Cocina, cocina Vamos a guardar esto Vale, tenemos avispoides Perfecto Vamos a hacer una cosita Y es la trampilla aquí Porque no tengo ganas de que se me cuele nadie Nadie no autorizado Bien Perfecto Bueno Perfecto, ya tenemos algo que comer Que no sea el podrido bocadillo No sube Sí, sí Sube bastante Pero esto apesta Así que vamos a tener que guardarlo Bien Para esto Para esto Vamos a grabar Y es por el maravilloso avión Vamos a ir a por el avión Que como siempre No lo suelta En el quinto pino Como veis He tenido que cocer agua en las latas En un principio Es miserable Pero Es lo que hay Vamos a beberlo todo Ya no quitamos esto de medio Mira un reno Pero Un ciervo O lo que sea Un alce No lo sé No me No me preocupa ahora Esa terminología Lo que me preocupa es Hacia donde voy Bien Aquí hay una viga ¿No? Una viga Así no podemos hacer nada por ella Oh Una zomba Hola Muera Uy Ya te has cansado Al lado de la tipa Eso no es muy Oportuno Hombre la verdad Es que tengo la infección Esa también Es verdad Normal que me canse Hacia donde está cayendo Creo que es por aquí ¿No? He perdido de vista No es por ahí Ahí hay Se ha visto Un momentito La Reflejillo Vale Aquí no hay ningún zombi rapidito Que venga por mi ¿No? ¿Por acá no? Creo yo ¿No? Que ya he dado una vuelta De 360 grados Y ya me he perdido Vamos a matar a este colegui Te has quedado En primer plano Ahí durante un segundo Eres muy feo Me ha quedado Oh que bien Por fin se ha roto ya un hacha Un espacio más ¿No? Eh ¿Dónde está esa caja? Y la he perdido de vista Vale Todos van a por el ciervo Tendría yo que Tendría yo que Coger Y estar Un poquito O una bolsa He perdido la caja de vista ¿Eh? No lo haya perdonado Pero he perdido la caja de vista ¡Oh! Una manzana Eso es nuevo Para mis ojos Perdido la caja de vista Claro es que aquí ahora Hay acantilado Y hay de todo Por ahí no No sé si habrá Se habrá ido hacia la pradera La caja o algo No, no, no Yo creo que tiene que estar Tiene que estar por acá Vamos subiendo Los montículos estos A ver si por aquí ¡Hostia! La cara está aquí Y si se ha caído por aquí Como para verla ¿Sabes? Uy Le va en el pecho Hija Perdóname No sé que lo he cogido Pero vamos a Comprobarlo Bien Muere Ha hecho bien Muriéndote No se había de exquisión Y aquí No vemos Nada Pero sí Oímos muchos Pasos Vamos a ver Si la caja Hubiera caído por aquí No, pero hay una bolsa Uh, un palico Hombre, esto está mucho mejor que ¿Esto qué? Carrot Oh Me he dado cuenta Que cogí un carrot Oh Maldito seas Me has partido la pierna Maldito Oh 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 Partirnos la pierna Es volvernos Unos Ese zombie gordo Ahora corre más que nosotros Ahora Estamos bien Fastidiados ¿Cuánto tiempo dura esto? Tres días de juego Claro Como tengo puesto dos horas Pues esto puede ser seis horas Bien Vamos ahí tranquilote Vamos a intentar ponernos una Una tablilla Una tablilla Bien Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que voy a pasar ya de los De los zombies No me equivoco Al revés De los zombies esto que Que se arrastra Pues es que no No, no, no Vale, ya estamos en tablilla Vamos a rodear esta parte Accidentada A ver El gorderis Gorderis Tú sueles dar comida O munición Así que ese bueno Bueno Ha dado el sándwich Oh He cogido un montón de piezas Ahora las miramos Bien Un pañuelo Ah Vamos en pelotas Bien Pañuelo y gorra Pero sigues en pelotas Habrá que Fabricar Muchas Hemos cogido una pieza De De shotgun Perfecto Ay, nos han fastidiado el pie Pero bueno Un team rifle Un top Bien Yo creo que el top También nos va a venir bien Bien A gente tapa un poquito Las vergüenzas Esto Como me toca mucho la moral Lo voy a tirar Aunque por ahora No os lo dejamos Porque Eso arde No puede servir de combustible Como no tenemos ni carbón Ni tenemos nada Por cierto Pastis Pastis que Me ha dado una torta El bicho ese Y me ha dejado Muy mal Claro Es que Sin armaduras Sin nada Necesitamos Oh, café 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 Sí Eh Esto Yo no veo La caja No la veo Por ningún lado No sé si podría estar Por ahí arriba Así que vamos a intentar Oh Plata Bien Las latas no las rompemos Ya intentamos Coger el agua Con esas latas Oh Buena señor Espero que disfrute De su Si se ha quedado Usted ahí Llamará a los zombies Es que como haya caído Ahí arriba Estoy Estoy fastidiado Bastante fastidiado Porque ¿Cómo se sube Ahí arriba? Bueno, bueno Por aquí Por aquí Parece que No, sarta, sarta, sarta Cojo, cojo No, no, cojo No, coja Bien, 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 bien Estamos aquí Vosotros no sabéis Lo guapo que va a ser Lo que intenta bajar de aquí ¿No? Vale Por aquí parece ser Aquí parece ser Que no Que no ha caído Y por ahí parece Que yo no veo nada Detrás de esos árboles Yo no veo Claro, con esos árboles Yo no veo nada Por ahí tampoco Se asoma Nada Vamos a intentar Dar un roteito Por aquí Estas formaciones Geológicas Es de este modo Vamos Esto nunca lo había visto Yo antes Oh, dos bolsas ahí abajo No sé si las he visto Debería de intentar Bueno, por aquí Creo que se puede bajar ¿Eh? Hay unas pendientes Muy inclinadas Pero son pendientes Al final Por aquí mismo Oh Están matando a un cochino Deberíamos de aprovechar Ese momento de distracción Y Saquear Porque por aquí Vale, esto lo vimos Pero aquí hay otra Que creo que esta fue La hemos visto toda Nada Vámonos de aquí Bien Claro, es que esta zona Tiene mucha guasa Creo yo Vamos a seguir avanzando Por aquí En lo que sería De donde venimos Línea recta Hacia aquí Sería A esta dirección ¿Esto está visto? Sí Un cochino Se está llevando A la grande Pero Es lo que hay Una enfermera Ojalá me dirás Antibiotipos ¿Sabes? Sería Un detallazo No Pero pastillas de cafeína También vienen bien Por cierto Tengo que Usar La manzana No puedo estar gastando La hostia Hostia Gorderas Gorderas De los que explotan Vamos a ver Intentar matarlo A ver Estoy Nadie me ha detectado Muere gordo Bien Bien Que si no vienes corriendo Con mucha ímpetu Intentas matarme Otro gordo Bien Qué asco de as Gordo A ver Me da Por menos Tu manteca Gordo Y te paras Te paras Y sigues Bien Me has esquivado La flecha Como vamos Bien Tenemos ahí Un tronco vacío Vamos a mirarlo 22 de manteca No está mal Toda manteca Es buena Para hacer vela Oh Sí Comida Necesitamos Comer Vale Veo ahí al fondo Un gordo De los Policías Vamos a ver si lo podemos matar Vamos a ir explorando la zona Bien Viene Viene Gordi Bien Pero si Te puedo matar Te mato Bien Justito Justito Antes de que explote Se puede matar Vale Un venado Que se le ha dado una torera Bueno A este también le ha dado una torera Como veis Se ha quedado Un tanto extraño Pero bueno Bien Claro Es que Este tipo de terreno Como uno va a ver Cajas y demás También yo he hecho un monger Y la he perdido de vista Haciendo Piligrana ¿No? Pero Es que con este terreno Es hostia una araña Tú debes De morir Vale Una tapa Una llanta Vamos Vale Los zombies alertan Así que uno Intenta correr Para que no le vean Bien No Estoy He pasado desapercibido Pero aquí no tengo mucha visión De donde ha podido caer La maldita caja No 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 Estos terrenos son muy diferentes A lo que yo estoy acostumbrado Así que No podemos meternos En estos terrenos Así como así Es difícil Es difícil Pero Lo que vamos a tener que hacer Es intentar buscar un camino O algo Para ver si Eso nos lleva A la ciudad No Porque la ciudad Nos dan la grande Pero tenemos que buscar Alguna casita O algo Porque siempre En muchas casas Te encuentras Cosas interesantes Al estilo de Librerías O algo Y las librerías Las necesitamos Tú mueres Que no Madre mía Que eso mantapa Lo tenemos que darle Como tal Y tú que Un crítico de esos gordos Que te explote la cabeza Nada Bien Bien Este es un arrastradito Parece que solamente Está este No hay otro detrás Vale Vale Bien Los zombies ya no dan nada Son unas ruinas Bueno Hay un camino por ahí Vamos a Sigue hacia esta dirección Una bolsa de basura aquí Las basuritas pueden tener Desde nada Hasta todo Vale Vemos ya aquí El camino Bien Por aquí Ya no vemos nada ¿No? Perfecto Este camino Seguramente Llevará una Bifurcación Claro Con este Que no hemos cruzado Antes Vamos a seguir Este A esta La vamos a matar Vamos a enfocar Con el coxino ¿Eh? Oh Que hemos perdido Bien Hemos perdido Esta mina Bueno Estamos muriendo de sed De hecho Así que vamos a A tomar Nuestra agüita Otra porra Ya llevamos No sé cuántas porras Ya Bueno Bueno pero esto Está muy currada Vamos a usar esta Hasta romperla Esta está todavía Más currada No me atrevo A comerme La manzana Esa No vaya a ser que se pueda Sacarse Eh un libro Un libro Un libro Un libro Leathertaining Perfecto Esto es maravilloso Ahora podemos Curtir cuero Podemos hacernos Nuestras armaduras De cuero Ahora cazar Es más importante Es más importante Que antes Ah Un Tronco hueco Ay los principios Que duros son Que hay que estar Como una rata Cogiéndolo todo Una linterna Las linterna Ahora si Son importantes Porque nos podemos Crastear casco De minero No sé si os lo enseñé En el capítulo anterior No me acuerdo Pero se puede Muere Muere Sería lo suyo Que te muriera Bien Has hecho bien Muriéndote Vale Casquillo Y aceite Es el mismo zombie De antes No Eh Aquí hay Vale Un cochino Camual Vale Aquí vamos A la pradera Uh Una pieza De escopeta Perfecto Eh No Este hueso No lo quiero Gracias Eh Esto Con esto Hacemos una tela Y estamos Muy contentos Que puede estar Aquí Esto Esto Podemos sacar semillas Si Podemos sacar semillas Perfecto Bueno Nos lo comemos Sacamos la semilla Ya está Ah El bicho Ha muerto Ahí Una pena Pero no podemos Hacer nada Por él No tengo ganas De ir apestando Por ahí Vamos a seguir Este camino A ver Hacia donde nos lleva Por cierto Esto Esto Cuanto tiempo Es La pierna Está Vendada Como sea Igual Que en la Que en el juego Normal Que se te quedaba Vendada Para siempre Tenías que morir Para que No Morir no Era curioso Tenías que partirte Otra vez La pierna Y dejar pasar El tiempo Los tres días De rigor Que tiene la pierna Rota Y entonces Te quedabas Perfecto Pero si te la Si te la vendaba Era malo Porque se te quedaba El El debuffo ese De la pierna Vendada Eternamente Y no mola Bueno Tenemos mucha hambre No tenemos nada De comer Lo que si tenemos Es Cosas que romper Muchas cosas Que romper Esto no se puede romper Oh si Pues Vamos a romper Este que está fastidiado Este que está fastidiado Y nos quedamos Con el Con el bueno Que es este Perfecto Ya nos hemos hecho Con un par de huecos Vamos allá Y a ver si encontramos Alguna casita Encontramos algo Porque es que Algo tenemos que encontrar Tenemos que encontrar Solamente un libro Que es muy bueno Que es el del cuero Pero De eso solo No podemos vivir Bien 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 Todo esto está muy bien Este palo Creo que está mejor Que el anterior Así que venga Más Scraps Esto se puede romper Sin embargo No No, no se fuera El gorro verde De cowboy Si Es mejor Que lo que tenemos Aquí Esto Lo podemos dejar Para Crassano También El gorro de minero Si no Si no Creo que es por aquí No se está por aquí Para que lo veáis A ver si está por aquí Plant fever Ah mira Me puedo hacer Unos pantalones Veis Aquí se puede hacer Un casco de minero Veis Bien Perfecto Entonces Lo que podríamos hacer Sería Unos Pantalones De plant fever Aunque sea Vamos a ver Un segundito No me he acordado Esto va Un poquillo golpe No sé por qué Será que está cargando Un mapa o algo Bien Ti 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 ¿Me llegará? Creo que sí No Por uno No me ha llegado Maldito sea ese uno Que queda Venga Eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Venga Vamos allá Pa 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 Ahora sí Perfecto Maravilloso Genial Ya te puedes capar un poquito Oye Ahora vamos Más o menos Más o menos Más o menos Como Como una persona normal Esto que LED 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 es una bombilla Bueno pues nada Una bombilla Tenemos una bombilla Una cosita nueva De este De este mod Por aquí no veo Nada Bueno aquí vamos a coger Creía que había visto algo Pero no Vamos a coger esto Los maíces Que nos harán falta Pa cocinar O pa plantar Vale no tenemos Hueco Hay que hacer hueco Como sea Tip 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 Esto fuera Porque esto ahora Lo rompemos En scraps Ah Tenemos que hacer flechas Ahora que Ahora que lo pienso Eh ¿Dónde están las flechas? Aquí Bien Bueno ya nos hemos quitado Un huequecito de encima Yo creo que esto también Si tuviera el vaso Pues Haría los antibióticos Me quitaría la infección que tengo Pero no Pero ya sabéis que el vaso es una cosa Que hay que Que hay que buscarla mucho Porque es que cuesta y cuesta Y cuesta y cuesta Estos povos nunca hay que romperlos Porque ahora se hacen unas puertas con estos povos Cosa que es realista Porque hombre Hay que Para hacer puertas hace falta pomos Pero eso antes lo obviaban Ahora no Estoy andando una pecha Y no encuentro Absolutamente nada Vale, hay que romper Esto Vale, tú te has quedado pillado ahí Me parece genial que te quedes pillado Bien Bien Esto es parecido donde nos hemos instalado pero Hostia ¿Dónde está mi casa? Bueno, no he mandado mucho No, no es para tanto Vale, ahí están siguiendo un Están siguiendo un Hay un Bicho Un alce Un algo Que le he visto por ahí Corretea No, no lo mato No puedo estar fallando No puedo estar fallando Y más si tú te pones en plan Eh Pasas No Mi Y es que este no quiero que Uy Uy que me había visto De hecho creo que me han visto al final Bien, este Y esto más leve Bien Esto es una zona residencial Vale Vale, vale, vale Casitas pequeñitas Esto es diferente Esto no tiene nada que ver Con lo que hemos visto En otros En otras versiones En el mod esto Es diferente Buah, tiene policías Y todo Aquí como se lia la pajarraca Estoy fallando mucho Voy a tener que coger más piedra Para hacer más flechas Por Dios Dale Ahora Madre mía Vamos a buscar piedra Porque si no Con 15 flechas No hacemos nada Para limpiar esto Eh Vale Que no tengo para Mira No podemos Ahora hacer mucho Hay que romper cosas Vale Estoy escuchando Como los zombies Si que están rompiendo Esto no podemos hacer Porque con esto pescamos Esto vamos a tener que tirarlo Lo siento mucho Cogemos aquí Vamos a intentar Bordear A ver si Bordeando Es que Uh Una tipa Viene para acá Vámonos A ver si bordeando Podemos ir pellizcando De las casas De los alrededores Porque si nos metemos La del medio Del todo Y nos vienen Todos los zombies Nos hacen Vale Tiene el que nos suele ver La arrastrada Madre mía No nada Hay que learse a torta Y encima Oh ¿Qué vas a ese gordo? Está corriendo Ya por ahí Si, si, si El gordo cuando está emocionado Se pone a correr Eh, esto es una Un bolsito, si Bien, una muleta Como si no me hiciera falta Pero el gordo, creo ¿Cómo vienen corriendo? Esto es más peligroso Aún, entonces Lo que crees El gordo es que Hace lo que explote Bien Porque no podemos Hemos arriesgado Ahora Bien Vale El cochino Está ahí Entreteniendo A ver si Pudiéramos hacer algo Vamos a seguir Bordeando esto Vale Esa no me ha visto Los demás Me siguen Pero ya no me ven Vale Ahí hay casas Más grandes Pero todo eso Está muy petado De zombies Vale Ahí coches Perfecto Coches son cosas Que se pueden coger Rápidamente De una manera Fugaz Mire, vamos a hacer No, ahora Vamos a ver flechas Flechas No Virotes No hablo bien ya Está siguiendo todavía Mira que sois pesados Eh Bueno, eso está Eso está hasta arribita Vamos a intentar Si podemos matar Gorderas Que está quieto Ahora Bien No hay más zombies Vale Hay una tía Que se acaba de cargar La puerta Bien Ahí odio Otra Colegial La de esa Y pegar Salta Al final No Ahí ya es muy difícil Ya Ya cuando están alterados Ya es muy difícil Vamos a coger esto de aquí Eh, eh, eh ¿Esto qué son? Bolt Unificate un tablet Oh Esto no puedo cogerlo ahora Vamos a coger cadáver del gordo Antes de que se aparezca A ver si tiene algo de interés No Oh Vomitar Vomitar No Madre mía Que por poco nos cogen ¿Sabes lo que os digo? Estamos petados Vamos a tener que tirar muchas cosas Pero La exploración está hecha Quiero decir Sabemos que aquí Hay una mina Que es lo importante No tengamos ansia por coger Ahora mismo Porque está claro Que esto está Difícil Aparte estoy muerto de hambre Me había morido ese En brevas Eh, tú A ti sí me conviene matarte Vale No puedo, tío Con ese tío Ahora ahí arrastrado No puedo Vale Vamos a mover de aquí Oye, a ver Esto se ha puesto Uy, uy, uy Vamos a Dios Hay un zombi ahí corriendo Y todo Esto Esto es un cachandeo Vámonos de aquí Porque No parece que esto sea Y lo corte de corriendo Que va, que va, que va Bueno Sabemos que aquí hay Sabemos que hay tomate Que hay ahí Bastante cositas Que se pueden coger Lo que pasa es que hay que ir Mucho más discreto Hay que venir vacío Porque yo no he venido vacío Y hay que venir con mejores armas Este palito Que no vale para nada Absolutamente para nada Eso sí He cogido ante un bol Esto no lo hace Parece esto que Batería Parece que Una batería agotada Bueno, yo no sé si esto Se podrá rellenar O lo que sea Así que lo que vamos a hacer ahora Es Pirarnos de vuelta Para casa Así que Nada gente Hasta aquí Este capítulo de hoy En el que bueno Hemos explorado un poquito Hemos intentado ir a por el A por el avión Pero no hemos podido Mala suerte Pero bueno Ya se conseguirá en otro capítulo Así que nada Muchísimas gracias por verlo Y espero Que os haya gustado Y nada Recordad Si es así Ya sabéis Clique en me gusta Y suscribiros al canal Pues venga gente Hasta otra